¡Fate ya! ¡Es que paca paca! ¡Fate ya! ¡Fate ya! ¡Fate ya! ¡Es que paca paca! ¡Fate ya! ¡Fate ya! ¡Fate ya! ¡Es que paca paca! ¡Fate ya! ¡Fate ya! ¡Fate ya! ¡Fate ya! Esto es súper épico. Chicos, perdonen si en este video no es peor. Así que lo voy a decir de una vez. Like, suscríbanse. Aquí ya al fin del video. Pero todavía no acaba porque... Tundon Fruit. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Oh, les voy a mostrar otro nivel de Tundon Fruit que hay por aquí. A ver, creo que es este. A ver. Sí, sí es. Fájate ya. Es que apoca peca. Fájate ya. Tundon Fruit. Pin, pin, pin. Pin, 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 pin. Pin, pin. Tundon Fruit. Sé que el otro tiene mejores gráficos, pero este es... También Tundon Fruit. Pero un ciego cuando escucha voces. Pero es que Tundon Fruit. YOLO. Pin, pin, pin. ¿Y esto? ¿What? Tundon Fruit. ¿Fat? Oh, fuerza ya. Es que apoca, apoca. Puta ya. Tundon Fruit. Pin, pin, pin. Party Hard. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Pin, pin pin, pin. Tundon Fruit. Pin, pin, pin. Pin, pin. Party Hard. Pin, pin, pin. fin, perdón, perdón si estoy hablando muy bajo, pero es que como dije es de noche, a ver, a ver, vamos a ver, hasta ver que tan tundro for what es, se nota el lag del tundro for what, quiero un tundro for what, que entra mucho lag, a ver, a ver este tundro for what, a ver, que rayos, que rayos, y como dije que voy a quitar el video, osea sin despedir, no estoy a tiempo el tiempo, pero como dije, a tundro for what para todos, to none for what, pin 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 pin, tune on for what, nick style pin pin pin, pin pin, pues si chicos al fin que vamos, a grabar pero que tiene por eso es tonderful ping 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 no sé cuál tengo tonderful de la lista tengo tonderful de la lista esto si es muy tonderful sí como que mueve el brazo en plan el poco sin cabeza y diganme por los comentarios que un hombre quieren que le ponga este señor del pogo y vamos a empezar a jugar happy wheels Vamos, party hard, party hard, muebla, party hard, party hard. Yo lo estoy moviendo, de hecho, así se queda. Party hard, party hard, party hard, party hard. Ya, señor, party hard. A ver, estoy de estilo muy Thunderfruits. A ver. Fájate ya, escape, escape, cánfate ya. Thunderfruits. Pin, 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 pin. Chicos, esto hay que hacerlo una vez. Fate ya, escape, cánfate ya. Thunderfruits. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Te recuerdo los niveles de otra cosa. para lo más importante es tu mundo for what a ver youtube 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 channel what pain guasha 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 ponte bien guasha que si no te pones guasha aquí te matan por ser guasha 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 pero si si me escucho muy bajo pero es que pues, pues, me quicholo a ver voy a ver con todo mundo se llama su video ah seis minutos, no está mal 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 bueno yo que se Vale ya ya es que pucca pucca fete ya tu no fúrgat pini fátjate ya es que pucca te fátjate ya tu no fúrgat pini 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 te mato saber youtube con poco lol buscamos que buscamos que buscamos que mi canal chicos buscamos buscamos happy wills no son una canción no me conquiste a un youtube es que me parto o con que salga yo incluso me parto deportes bla 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 me caigo ay me caigo botella sobre y ahora youtube youtube a ver fátjate déjenme buscar thunder for what thunder for what déjenme buscar thunder for what cuando acabe el video seguro que voy a ver thunder for what muy seguro y bien chicos nos despedimos con este pequeño y muy corto happy wheels es muy pequeño pero hasta nunca bye bye so